Hola, ¿Qué tal mis hermanos? Que Dios les bendiga, bienvenidos a un video más de este canal, su canal, el canal de la bendición. Muy bien, mis hermanos, hoy veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno. Oiga bien, hoy es el día de mi cumpleaños. Así que a todas las personas que pusieron el día, mire en cuántos años estoy cumpliendo, pues le voy a suplicar que usted envíe su número de teléfono o yo le voy a poner acá en la parte de abajo mi número de teléfono para que usted se contacte conmigo. Y a través de eso vamos a premiar a las personas que sí acertaron con la edad y con la fecha de mi cumpleaños. Así que hoy estoy cumpliendo cuarenta y tres años de edad. Oiga, cuarenta y tres años de edad. Así que no es nada fácil cumplir cuarenta y tres años gracias a mi padre celestial porque nos ha dado esa esa gran bendición de cumplir cuarenta y tres años de vida. Es un gran privilegio. Así que vamos a premiar a todas las personas que dijeron que cuarenta y tres años, por supuesto, y que era el día de hoy veintiuno de mayo. Así que pilas, pilas, lo vamos a estar, le vamos a estar entregando su premio, entregándole las carpetas de música, ya sea cantada, ya sean pistas. Hoy es el día de la premiación. Y por cierto, pendientes porque vamos a subir un video. Vea cómo estoy acá. Estoy muy feliz porque Dios me permite un año más de vida, pero estoy súper feliz porque hoy a buena hora de la mañana mucha gente vino a felicitarme, a cantarme feliz, feliz, feliz cumpleaños. Me vinieron a cantar y estoy muy contento, mis hermanos. Así que por eso es de que ustedes ven esto acá hubo alguien por allí a quien yo quiero bendecir desde ya. Me informaron, quiero bendecir desde ya a mi gran amigo y hermano en Cristo, a mi hermano Onelio Santa Cruz, a mi hermano Onelio Santa Cruz, que Dios le bendiga. Gracias, gracias varón. Yo bien decía alguien porque mi esposa dijo, hubo una persona que envió una ofrenda y no quiso decirte, pero quiere que celebremos su cumpleaños. Yo estaba un poco triste porque dije, no se va a celebrar mi cumpleaños sin saber de que Dios tiene el control de todo. Y hoy a alguien Dios tocó el corazón y envió, se puso, se pusieron en contacto con él y envió la ofrenda para que se lleve a cabo una fiesta. Así que hoy habrá fiesta, hoy habrá fiesta acá en mi casa. Estamos celebrando 43 años de vida. Gloria a Jesús. Gracias, gracias. Doy entonces a mi hermano Onelio Santa Cruz, a mi esposa, a cada uno de mis hijos. Gracias a cada una de las personas, aquellas que también colaboraron para venirme a hacer la despierta hoy. Estuvo muy alegre, hermanos. Hubo comida, hubo café con leche. Gracias, de verdad. Gracias, gracias. Me gozo bastante ver a un amigo acá, hermano, a Víctor Corado, por supuesto, a Xiomara, a todos mis hermanos carnales también, que Dios les bendiga. Gracias por hacerme este día más feliz de lo que ya estaba. Yo estaba feliz porque estaba cumpliendo un año más y ahora estoy súper feliz, súper feliz porque veo que mi familia se propuso, se esforzaron. Gracias por ese esfuerzo. Gracias a las hermanitas que estuvieron orando por nosotros, por mi persona, hoy en la mañana, agradeciendo al Señor por un año más de vida. Así que, pilas, vamos a comenzar a premiar, pero a los que acertaron, cuarenta y tres años de vida, el veintiuno de este mes de mayo. Si usted envió al canal de YouTube esta fecha, por favor, envíenos el número de teléfono para nosotros enviarle la carpeta de música que les prometimos. Lo prometido es deuda, dice, y yo voy a cumplir. Yo prometí regalar carpetas de música y pues se lo voy a cumplir. Les voy a enviar, si usted me manda su número de WhatsApp, para poder enviárselas a través de ese medio. Pendientes entonces con el video, porque vamos a estar subiendo un video de cómo se llevó a cabo esta fiesta. Por allá viene ya mi amigo y mi hermano en Cristo, Óscar Ovidio, el águila de Guatemala, que también va a estar acá hoy presente. Rigochoa, hay muchas personas que van a, posiblemente ustedes conocen y van a estar hoy acá. Hoy va a estar presente también mi gran amigo y hermano en Cristo, Anderson Zapeta, que lo van a ver ustedes cuando entre, cuando haga el ingreso a este lugar. Él es un cantante profesional y por supuesto lo vamos a escuchar cantar el día de hoy. Así que gracias, 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 gracias por hacerme este día súper, súper, súper feliz, súper feliz. Que Dios bendiga a mi madrecita. Hoy sí, bendigo a mi mamá, bendigo a mi mamá por haberme dado a luz hace ya 43 años. Gracias mamá por haber dado a luz a este hombre, miren. Así como lo ven, muy feliz y agradecido con Dios. Con todos ustedes, mis suscriptores, yo sé que a lo mejor algunos quisieron, tuvieron la intención de poder bendecirme en este día de cumpleaños. No pudieron hacerlo, no se preocupen, yo estoy súper feliz. Mire, dele un like a este video, comente ahí, comparta y vamos siempre, vamos. Yo tengo en mente vivir los años que Dios me dé, vivirlos siempre agradecidos con él. Cada día que pasa, estar muy agradecido con el Señor. Así que todos, 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 los invito a mi fiesta. Vengan a mi fiesta en este día, los esperamos acá, estará muy bueno. Nos vemos a la próxima, que Dios les bendiga, bendiciones.